Hola experimentadores y bienvenidos de nuevo Hoy les voy a enseñar a liberarse de Unos amarres plásticos Como estos Supongamos que Estás amarrado con un amarre Porque te secuestraron O te tienen detenido O cualquier cosa Lo que vamos a hacer es Primero vamos a desamarrarnos un zapato Luego vamos a colocar el cordón acá Más o menos de esta forma Maldición Bien 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 ahora vamos a desamarrar el otro y lo vamos a amarrar con este listo ahora vamos a empezar a mover esto casi así lo lograste hasta que nos liberamos huele un poco a plástico quemado pero está bien еленo huele un poco a plástico se le conozco ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ahora vamos a probar con dos amarres a la vez. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, lo logramos! ¡Rompimos dos a la vez! ¡Wow! ¡Qué poder, señoras y señores! ¡Qué poder! Esto ha sido todo. Nos vemos en un próximo video. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!